Hoy vamos a comer comida chilena. Unos completos increíbles, empanadas de pino y algo más. Vamos a conocer a Angie, la dueña del lugar. Bienvenidos a probar la mejor comida chilena acá en Buenos Aires. Y vamos a aprender un poco sobre la gastronomía chilena. No vamos a estar solas, nos va a acompañar Sego. Hola, soy Sego. Y la vamos a pasar bacán. Y hola a todos, soy Sego y soy el hueón más hueón de Argentina y el boludo más boludo de Chile. Y hoy vamos a comer. Estoy feliz. Voy a comer comida chilena de verdad. Estoy muy muy contenta y agradecer a las chicas de modo turista por invitarme. Estoy feliz, esto es un sueño para Sego. Sego se emociona. Vamos a comer mazapán. ¿Qué tienen adentro? Se armó, se armó. Se armó con todo, vamos a estar comiendo. Todas esas cosas que soñamos. El tema es así. Hicimos completos nosotras así, como se nos cantó. Después lo corregimos. Y ahora dijimos, bueno, vamos a probar los completos posta. Y para eso contratamos acá un youtuber que conocemos por internet que se llama Sego. Yo había hecho un video de completo, es lo que me habían criticado. Hoy quiero comer verdadero completo. Hay que reivindicarse. Hay que reivindicarse. Ahí me dijeron, Sego, ¿cómo no vas a pelar el tomate? Y yo, ¿cómo no vas a tostar el pan? Ese no es el pan. No, yo no entendía. Cortaste el tomate muy grande. Así que hoy quiero comer. El pan talentito. Claro, yo no sé. Yo aprendí a cocinar ayer. Cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. Estamos en Pirruquén, en el barrio de Almagro. Es una esquina muy linda, muy, muy concurrida por chilenos. Chilenos que viven acá en Argentina, en Buenos Aires. O chilenos que vienen de viaje. Y bueno, también por todo el público. Pero es muy asiludo, se dice, cuando viene mucho chileno. Porque parece que se come la posta, la posta. Porque se come que no diga chilena. Y está comandado por Angie, que es la dueña. Que es una chilena que vive en el sur de Chile. Y la tiene muy clara. Y trae todos los productos, materia prima de la buena. Así que vamos a estar probando. Ahora van a ver. No vamos a adelantar. Los tocomple a full. Sego, Sego. Me dice, ¿puedo ir con alguien? Porque no me animo a viajar solo. O sea, y va a ir a Chile. No sé cómo va a ser. Bueno, ahora les muestro con quién está. Vine con la querida Monita, con Mona. Hola, ¿cómo están? Que me apaña siempre. Sego, tenía miedo de viajar en transporte. Yo dije, tenía miedo. Digo, ¿qué? Me voy a perder algo. Y no, lo encontramos. Como Sego es el invitado. Cuando digo Sego, bueno, obviamente que está con Mona. Pero bueno, acá, ¿viste? Sego es el youtuber que hace las raciones. Bueno, ustedes lo saben, lo conocen. Cuestión. Ah, ¿también lo haces reacciones? Uh, bueno. Yo soy más nuevita. Bueno, cuestión que le vamos a ceder a ellos la posibilidad de probar primero. Nos vine a las sopa de pías originales de chile. Sí. Con esta salsa de pebre, que está hecha salsa, nos contaron. Ajá. Con un olorcito que me copo. Mmm, no, qué rico. Sí, mucho mejor que las mías. Lo tenía que hacer un chileno. O voy, o me filmazo voy, o me filmazo voy. Dale, 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 dale. Ah, buena. Pero la quiero poder comprar el pebre ya. ¿Pica mucho? No sé, pero el verdadero pebre. Pica mucho, por lo que me dicen chino. Bueno, para alguien como yo, pica. Pero comí comida mexicana. ¿Picará más? Ah, dale, dale, dale. ¿Pero capaz todo? Pica, pero se banca. Qué rico. La mezcla de... Sí, pica, va picando. Yo me tengo que reivindicar, porque en el viaje que hicimos, que probamos una sopa y pías hacia el paso, me dijeron, la flaca pone mala cara, la flaca no le gustó nada. Voy a probar con gusto, además tiene linda pinta con sopa y pías. A ver. Claro, nada que ver. Ponele pebre. Ponele pebre. ¡Ah, qué rico! ¡Rico! A mí no me pico todavía. ¿Al ratito? No. Tranquilo. Pinchero. Bueno, la sopa y pías en masa de griego tradicional y se le agrega zapallo calabaza. Se le agrega zapallo calabaza. Nosotros normalmente son más grandes, hacemos con pebre o con chancaca, que es la panela, y le llamamos sopa y pillas pasadas. ¿Cuándo? Ya que es más como postre, como para merendar, como para el mate, café, el té. Están espectaculares. Sí. Sí. Llegaron los tocomples, llegaron los completos, por favor, originales. Acá no sé nada del que hago en casa, que es un desastre. No, acá con todo. Y tienen una pinta, me siento en Chile. Esto es lo más cercano que estuve en Chile en mi vida. Aparte, mirá lo que es esto. Es como si estuviera en una esquina de Santiago, ¿viste? Y están acá, estamos acá. Mucho está vacío. Hola. Hay gente. Vengo con una piscolita. Mira, atrás se están comiendo también. Mira, me están dando a los completos. Mira, también. El completo llegó acá a Pirruquén porque el chileno lo quería, quería comer completo. Y bueno, no estaba en nuestra carta, pero es algo que nosotros comemos todo el día. Desayuno, almuerzo, merienda. Y les comentaba hace un rato que el pan lo hacemos nosotros. La salchicha es la más parecida a una salchicha alemana. El completo originalmente, estábamos vendiendo solamente italiano, ahora tenemos también lo que es el completo con chucrut, americana, mayonesa y tomate. ¿Qué es el más? Ese es el original. El más chileno, digamos. Claro. El original. Y después tenemos el dinámico que viene todo junto. Bien. Ahora, espera. Me retaron mucho, me retaron mucho los amigos de Chile cuando puse la mayonesa al lado del pan. Porque yo pondría la mayonesa, después la salchicha. ¿Qué pasó? ¿Por los colores de la bandera? Porque por algo se llama italiano. Bueno, el tomate va abajo porque lo que hace es para que no se caiga. Claro. Y absorbe un poco el pan, el jugo del tomate. Claro. La verdad es que como uno quiera, porque el tomate arriba también se pega con la palza. Claro. Y la verdad es que como a ti te gusta y al final el sabor es el mismo. Salchicha, alemana, el tomatito bien pegado. Fiesta. ¡Subí la música! Delicioso. Como el chile, como el chile. Esto que se ve hermoso, esto que se ve hermoso, va a ser destruido porque se me va a caer todo. Pero eso es lo rico. Si se cae, es rico. Aparte, está con la salchicha lo grande que es. Las nuestras son mucho más pequeñas las argentinas. Es muy rico. Me encantó. Y es otra cosa, ¿no? ¿Otra cosa? Nada que ver. Nada que ver. ¿Comparado con el que te hiciste vos? No, no. Años, Luz. Esto es otra cosa. Mi momento, ¿eh? Va. No me da. Abre la boca. Es un buen completo, entonces. Estoy sintiendo vergüenza ajena por nosotras mismas en el pasado. Claro. Hermanos, el chiche está muy bueno. El pan calentito. Los condimentos espectaculares. Estoy en Chile. Los otros cocineros son argentinos. Ah, qué caray, ¿eh? Sí. Eso es importante porque acá somos pirruquenes, una mezcla, una fusión latinoamericana. De eso se trata. Han aprendido la receta y la verdad es que eso es lo que yo esperaba, que un argentino cocinara cosas chilenas. Y además también el espíritu de los tres canales es la unión entre Chile y Argentina. Exacto. Esa es la idea. Sí, a full. Probamos sopa y pilla. Completo y ¿qué nos puede faltar acá? La empanada. De pino. De pino. Eso. Empanada de pino y de carne mechada con queso. ¿Qué me mirás? Ah, no, me quedé pensando. Empanada de mechada con queso, qué rico. Seguro, está emocionado y feliz. A ver cómo te ves con la empanadita de pino. ¿Has probado alguna vez? No, de pino no. Encima nos avisaron que está picante, así que deseo sufrir. Tengo miedo, tengo miedo. Miren lo que es. Miren lo que es. Miren la mala forma de como en Chile. Miren, sí. Hasta la masa es casera todo. ¿Le mandamos? Bueno, al trompele. Tengo su permiso. A la una, a la dos, ¿verdad? ¿Cómo viene el picante? Uh, viene bien. Está muy rica. Muy rica. Tiene un aroma... Sí, sí. Un gusto poderoso. Distinta la empanada de acá. Acá a la aceituna le ponemos sin carozo. Mejor. No me voy a romper el diente. Exacto. El huevito y todos sus aliños. ¿Todos? Todos los aliños. El comino. Ah, el condimento. El condimento. Aliño le decimos. Aliño. Bueno, voy, eh. Pica, ¿no? Pica, ¿no? Pica. Pica, pero bien. Bueno, tengo preparada la sorpresa final. Oh. Tanches en la capa. Bueno, vamos a probar. Un aroma espectacular. Vamos a darle con todo. Y encima me tocó la parte del hueviti. Está buena. Pica bien. Pica. Pica. Pica, pica. Pero pica bien. Pero pica bien. ¿Qué es pica bien, Peli? ¿Qué es pica bien? Pica bien es que pica, pero se vanta, se soporta. Pero bien. Pero bien. Se lleva bien. Se aguanta. Eso no es que me estoy muriendo, sofocando y me pueden levantar. No hace falta tomar agua. Exacto. No hace falta tomar agua. Pica con ganas. Y es rica la comida picante. Carne mechada con queso todo mezcladito. Bomba también. Muy buena. Mechadex. Ay, se te cae todo. No. Olé, olé. Muy diferente para hacer una empanada. Es como un sándwich. ¿Viste? Es como la marraqueta con el... Muy bueno. Qué rico que es chile. Esto es totalmente distinto a lo que he comido acá. Así que... Sí. Es chile. Y para despedirnos, Angie nos trajo unos vasos de mote con huesillo. Me encantó. Y para refrescantes. Acá probando el mote con huesillo. Me da impresión. No, mentira. Súper refrescantes. Esto es chile. Sego es chile. Sego. La verdad estoy feliz. Como está tengo que quede la frase de Sego. Sego está feliz. Sego está feliz. Hicimos un viaje a chile acá, en pleno almagro. Re lindo lugar para que vengan. Si están por buenos aires pasen por acá porque se come muy bien comida chilena de la buena. Sí, yo nunca comí nada igual. Así que bueno, nos vamos a chivar entonces. Sí, salgo un pino total. Gracias a ustedes por la invitación. Yo les decía, yo estoy peleada. Me hicieron salir de mi casa, yo no salgo de mi casa nunca. Tuve que viajar. Yo te digo, nos vemos cómo, cuándo, dónde. En el próximo, moturita. Chau. Chau.